Buenos días y bienvenidos a la presentación de una nueva edición de la Feria ULES de Cartagena, que comienza el próximo viernes y se desarrolla hasta el domingo. Este año, la gran novedad, además de los suculentos descuentos que cada año nos ofrecen nuestros comerciantes, es la ubicación de eventos, ya que será en la Plaza de España. Allí, un total de 24 comercios distribuidos en 40 casetas, y otras ofrecerán diversos productos con descuentos que irán desde el 20% hasta el 70%. Principalmente, los comercios que se instalarán en esta feria ofrecerán artículos de moda y calzado, aunque también habrá souvenirs y, por primera vez, una perfumería. Asimismo, se han colocado cinco probadores y dos aseos portátiles, uno de ellos adaptado a personas con movilidad reducida. Para facilitar las compras a los clientes. El horario de la feria será de 10 de la mañana a 9 de la noche, alargándose hasta las 10 en domingo. Se trata de una nueva oportunidad para nuestros comerciantes de promocionar sus negocios y para los ciudadanos y visitantes de poder encontrar artículos a un precio fuera del mercado, en secciones como complementos, moda, deportes, hogar y de todas las edades, ya que habrá productos tanto de adultos como de niños, como es habitual. Confío en que esta nueva edición de la feria sea todo un éxito y que servirá para impulsar de nuevo nuestro comercio de proximidad, el de toda la vida, que tanto daño ha sufrido con la pandemia y que poco a poco deberá ir tomando la normalidad. Como teniente de alcalde desde mi área de turismo, comercio, sanidad y consumo, vamos a seguir trabajando con nuestros comerciantes para que esto se pueda hacer realidad. Muchas gracias.